Hoy te enseño a preparar la reina de la repostería española, la tarta San Marcos. Hola, ¿qué tal? Hoy preparo para ti una deliciosa tarta San Marcos. Toma nota porque dentro de esta tarta te enseño a preparar distintas elaboraciones que te van a servir para muchísimas ocasiones. Vamos a preparar un bizcocho genovés plancha, que te puede servir para cualquier tarta o cualquier pastel, un almíbar básico que te va a servir para emborrachar cualquier tarta, una yema pastelera que es una delicia cuando está tostadita y que se utiliza en muchísimos postres españoles, una trufa fresca de chocolate, deliciosa para cualquier tarta de cumpleaños y por supuesto una chantilly. ¡Vamos al lío! Y comienzo mostrándote como siempre los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y apuntarlos y también los tienes en la descripción. Y comienzo preparando un delicioso bizcocho genovés o bizcocho plancha para tu tarta. Para ello pongo a batir 3 yemas con 45 gramos de azúcar y unas gotas de esencia de vainilla. Las pongo a montar hasta que triplique su volumen y se queden bien blanquitas. Ya están listas. Por otro lado, pongo a montar 3 claras y cuando empiecen a espumar le añado 45 gramos de azúcar. Un truque, los huevos van a montar mucho más fácil si están a temperatura ambiente. Es importante que no montes demasiado, lo justo para que se mantengan. Así está. No te pases batiendo porque si no después se van a quedar grumos en el bizcocho. Y ahora integra tus claras sobre tu mezcla de yemas. Ya sabes, con movimientos envolventes y suaves. No te pases batiendo porque perderás el aire que hemos conseguido. Así está bien. Listo. Ahora tamiza encima 45 gramos de maicena y 45 gramos de harina de trigo de uso común. Y una vez más con movimientos envolventes y lo justo para que se integren no más. Perfecto. Ya tenemos nuestra masa de bizcocho. Este es el molde que yo he utilizado. Es un molde cuadrado de 20 centímetros que también se puede extender. Así que es fantástico. Coloca en una bandeja de hornear, sobre papel de hornear, tu bizcocho. Si lo haces con una manga, será más fácil que la crema quede repartida de forma más uniforme. Y termina de igualarlo con una espátula. Mientras hacía la crema de mi bizcocho, he puesto a precalentar el horno con calor arriba y abajo a 180 grados. Es importante que hornees el bizcocho nada más ponerlo en la bandeja. Si dejas la bandeja con la crema un rato antes de hornear, la harina que pesa más se va a ir hacia el fondo y te va a crear el efecto corteza o cuero. El bizcocho pierde su aire y te va a salir una lámina de cuero preciosa para hacerte una cartera, pero muy mala para hacer una tarta. Bueno, hornealo durante 10 minutos o hasta que lo veas doradito. Ahí está. Y ahora dejamos que se enfríe completamente. Una vez frío, corto los bordes con un cuchillo. Vuelco la bandeja para desmoldar mi bizcocho. Y un truco para quitar el papel es frotarlo con un cuchillo, con el dorso o con una espátula. Y así se va a despegar perfectamente sin romper la lámina de bizcocho. ¿Ves? Perfecta. Ahora, necesito tres láminas iguales. Ok, como ves, no me va a dar para tres, ¿no? Pues corto las dos primeras y utilizo el resto para componer una tercera lámina. No te quejarás la cantidad de trucos que te doy, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa la voy a utilizar para la lámina del centro, que no se va a ver. Ya verás. Ahora lo corto con un cuchillo y ya tengo mis tres láminas de bizcocho. Ah, por supuesto, puedes hacer la tarta también redonda, ¿eh? Yo la echo cuadrada porque me gusta más, pero como tú quieras. Estas van a ser las dos mitades de mi lámina central. ¿Ves? Aquí se aprovecha todo. No hay que tirar nada. Como falta un poquito, le he puesto un poquito en el centro y ya tengo mis tres láminas. Elaborar un almíbar simple para calar o emborrachar cualquier bizcocho o cualquier tarta es tan fácil como poner al fuego la misma cantidad de azúcar y de agua. Yo he puesto 100 gramos de cada. Y si quieres algún aroma, yo he añadido unas gotas de brandy, pero puedes añadir otro licor, corteza de canela, piel de naranjo, de limón, lo que quieres. Lo pones a hervir y listo. Deja que se enfríe y ya lo puedes utilizar. Elaborar una deliciosa yema pastelera es tan fácil como tomar tres huevos y dos yemas. Ponlas en un bowl y añade 13 gramos de maicena y 150 gramos de azúcar y mezcla con varilla. Ahora mismo no estamos montando, solamente estoy integrando todo bien y deshaciendo los posibles grumitos que haya. Por otro lado, pon 250 gramos de leche a calentar hasta que hierva y una vez que haya roto a hervir, viértela a chorro sobre tu mezcla mientras remueves, sin parar de remover, para que no se cuaje el huevo. Y ahora sí, devuelvo la mezcla al fuego y ponla a fuego medio. Yo la pongo al 7, pero cada uno conoce su fuego y su vitro, pero lo importante es que no pares de remover en ningún momento porque se agarra al fondo súper fácil. No tengas prisa y no subas demasiado el fuego. Deja que espese y que rompa el vidrio. Es importante que hierva porque lleva huevo y si no es peligroso. La yema pastelera está deliciosa y cuando está tostada, muchísimo más. Además, es básica en la repostería española. Te puede servir para hacer una tarta San Marcos, para hacer una palmera de huevo o los famosísimos piononos que están buenísimos. Ahora viértela en un plato, mejor si es un plato llano porque se enfríe antes y fílmala a piel. Y deja que enfríe. Voy a enseñarte a preparar una deliciosa trufa fresca para rellenar tu tarta. Para ello, toma 105 gramos de chocolate negro, ¿ok? Sin leche. Ponlos a derretir en el microondas de 30 en 30 segundos, cuidado, que no se te queme, hasta que lo tengas completamente derretido. También puedes hacerlo al baño María, si no tienes microondas. Ya está listo. Ahora le añado 70 gramos de nata para montar fría y lo integro hasta crear esta ganache. Resérvalo un momento y por otro lado ponga semi-montar 280 gramos de nata para montar muy fría y 35 gramos de azúcar. Tienes que conseguir la textura semi-montada, lo justo para que se mantenga un poco. Este es el punto, ¿ok? No puede estar montada del todo o no te va a salir la textura perfecta de la trufa. Y ahora sí, añádela con movimientos envolventes a tu mezcla de chocolate hasta que quede bien integrada. A mí me gusta hacerlo en tres veces. Fíjate como ya va cogiendo textura la trufa. Cuando ves la nata que no está montada del todo, te resulta raro que vayas a conseguir una trufa bien montada, pero es espectacular. Queda increíble. Además con el sabor perfecto a chocolate. Y ya tienes hecha tu trufa fresca. Esta trufa es la base para muchísimos pasteles, así que guárdate esta receta porque te va a servir siempre. A ver, buenísima. Te voy a enseñar a preparar la nata montada o chantilly. Es importante que la nata esté muy, muy fría. Añade medio litro de nata, unas gotas de esencia de vainilla y 75 gramos de azúcar. Y bátelo con varillas hasta que quede perfectamente montado sin pasarte. Este es el punto y ya la puedes utilizar. Bueno, llega el momento de hacer el montaje de nuestra tarta. Para ello, toma un plato, pon tu molde encima y pon la primera lámina de bizcocho. Empápalo bien con almíbar. Recuerda que te tiene que dar almíbar para las tres láminas de bizcocho, así que pon un tercio más o menos. Ahora voy a poner con manga pastelera para que me salga una lámina más uniforme. Primero la trufa. Se pone la trufa siempre debajo. ¿Por qué? Porque pesa más, al llevar chocolate, pesa más que la nata montada. Entonces, si pusiéramos la trufa encima, seguramente la tarta después se nos vendría abajo. Así que la trufa primero. Ahora coloco la segunda lámina. Recuerda que esta es la central y la he hecho con los recortes que me quedaban en mi bandeja de bizcocho. Acomódalo bien y vuelve a calar bien con almíbar. Este bizcocho es muy seco. Recuerda que no lleva nada de grasa, no lleva mantequilla. Entonces, pues queda bastante secote y hay que ponerle almíbar. Además, es la gracia de esta tarta. Ahora pongo mi capa de chantilly o nata montada. Perfecto. Y ahora coloco la última lámina de bizcocho. Por supuesto, también lo emborracho bien con mi almíbar hasta que termine con todo el almíbar. Y ya tengo lista la tarta. Es importante dejarla congelar. Yo te lo recomiendo porque así te va a aguantar mucho mejor la estructura. Una vez que la hayas congelado durante al menos tres horas, desmoldala. Y fíjate cómo queda de estupenda tu tarta. Ahora, coloca una capa generosa de yema pastelera encima. Este es el secreto de la tarta San Marcos y lo que le va a dar la gracia, el sabor a yema tostada. Y alísala bien con la espátula. Una vez que la hayas alisado, espolvorea generosamente con azúcar porque vamos a tostarla. Para tostarla puedes utilizar o bien un soplete, o bien una pala puesta al fuego, o utilizar una pala profesional eléctrica como utilizo yo. Y te queda una capa de yema tostada por encima que es una auténtica locura. ¡Ay, a mí es que me encanta! ¡Qué buena! ¡Ahí va! Bueno, ya tengo mi tarta y ahora tienes que forrarla con una capa de nata montada por los laterales. Porque así la decoración después te va a aguantar mejor. Alisa ahora con una espátula hasta que quede bien bonita. Y si quieres puedes decorarla con granillo de almendra o almendra laminada. Yo esta la voy a dejar solo con nata. Limpia los bordes y con unas boquillas rizadas como esta de dos tamaños diferentes voy a hacer la decoración. Primero voy a hacer un cordoncito lateral. ¡Mira qué bonito! Esto es maña, ¿eh? Y al gusto, además. Puedes hacer el dibujo que te guste. ¡Ahí va! Y termina decorando la parte superior. Yo voy a hacer el mismo diseño pero con una boquilla más grande. Y ya tengo lista mi tarta San Marcos. Igualo un poquito los bordes para que quede más bonita y al frigorífico que coja textura. ¡Mira qué pasada de tarta San Marcos! De verdad está deliciosa. Además, queda súper jugosa con el bizcocho caladito, la trufa y la nata montada. ¡Mira qué locura! Espero que te animes a prepararla porque es una pasada y que me cuentes qué tal te sale. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. ¡Un besito!